Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Fear Strike Estamos en la pantallita principal, vamos a ir por aquí al equipamiento a ver que tenemos Veis que podemos mejorar alguna cosilla, a ver Empezamos por el arma Mejorar, ahora nos consume uno, he echado aquí media partida para configurar los controles solamente Mejoramos Vale, me he quedado ya sin mandas, tenemos 5, 340 monedas, dale para atrás Nivel 4 para desbloquear, de momento nada Por aquí la armadura, parece que también se puede mejorar 330, ya he quedado pobre, ya no creo que me dé para mejorar nada Radar e interferencias, ¿se puede mejorar el radar? Pues se mejora No tenemos monedas Nada, vamos a echar una partida ya normal Vamos a ello Cargando, buscador de batallas Y a jugar, ya vemos que el equipamiento tengo el básico del todo, acabamos de empezar, es lógico Bueno, hemos mejorado la mira bastante Bueno, yo por defecto, en las opciones os viene para disparar automáticamente, se podría poner manual Yo como estoy jugando al demoledor y simplemente voy a hacer el videocicillo este y dejarlo, pues voy a dejarlo automático Pero lo más cómodo realmente sería ponerlo para que disparara manualmente, no hay ningún automático Lo que sí que veo es que, por ejemplo, curación no tenemos O si, igual es, espérate No sé si será de abajo, de momento tengo escudito ahí, mira, ahí hay uno Mira, ahora sí me han dado Así que voy a probar a ver qué pasa si le doy aquí Ahí nos curamos Pero, por ejemplo, ¡ay, mierda! Por ponerme a curarme, pues... Me han matado Bueno, ya queda claro que podemos curarnos Lo que sí que no veo entonces es para ponernos escudo ¡Mierda! ¡Cuidado! Me dice ahí que me cure, sí, a ver si... No me atacan de mientras Vale, este está fuera ¡Ey! Que me lío aquí yo solo ¡Eh, ahí hay uno! Ahí, ahí viene uno por aquí ¡Míralo! Mi macha he irado ¡Cuidado! Necesito un arma No es que sea la mejor del mundo, pero es la que hay Y necesito también curarme ¡Vamos! ¡Ey! ¡Mierda! Se me ha agujado ahí Mira, ahí va uno por detrás Voy a ver si... En el engancho no te veo Ahí estamos, allí Ahí, míralo ¡Joder! ¡Ey! ¡Ah! Por detrás otro más Eran ya muchos Tiempo restante, dos minutos Vamos a 790, 280 Y... Jugamos Venga, dale ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! Eso es Recarga Otro más 918 310 Es que se dan Por detrás ¡Míralo! Munición 20 y pico balas ¡Eh! Claro que estamos en su base Es donde nacen Aparte Nacen inmones Y nosotros aquí haciendo el menso Yo con una pistola No No Dime que tenía un arma Eso es yo creo que ni se enteró de él era liado me miraba el mejor a mi que yo a él me miraba bastante bueno 10 segundos grande partida ya me va a dar tiempo a que ver nada más bueno ya vemos que el juego de gráficos está bastante bien aunque esta primera pues ha sido muy fácil ahí tenemos la victoria siguiente y cerrar y creo que me van a ver si queremos recibir por dos me ponen un vídeo, cerramos, no sé si me saldrá un vídeo igualmente así que si me sale un vídeo yo ya quito la grabación, si no probamos a echar otra partida no me ha salido vídeo de lujo eso sí, creo que podemos mejorar aquí algo, equipamiento, por ejemplo aquí no sé si podemos comprarle vale, está bloqueado ya me indican aquí de momento nada miren aquí lo que podemos mejorar son el radar aquí mejora entonces ya no me dan pa' más las monedas que poco duran hasta ahí da la cosa que poco duran las monedillas pues nada, vamos a echar una última partidita aquí a ver qué tal mapa nuevo venga 0-0 yo no miro a nadie ni aliados ni enemigos ni nada yo no, es que no ahí están a veces se me bujea y cuando me voy contra las esquinas no sé por qué se me gira sola la cámara de ángulo vamos a ver 0-1 triple asesinato yo aquí no veo a nadie vamos quedando sobrados aún no ha muerto ninguno de los dos ese es aliado eh bien y había otro más es que allí vienen dos mira mátalo uff, casi me matan a mí cúrate necesito un arma eh una cualquiera uy, sal de ahí no que pena ya era mucho vamos a por otros este aquí no se ve nada míralo ahí eh lo dicho no sé por qué a veces se me bujea y me pega un volantazo a la cámara mira otra vez descomunal vale ahí se ha encargado alguno que vamos nosotros por segundos vamos 480 vamos ganando ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ah míralo ahí al fondo lo dicho es que se me está pegando los volantazos estos descomunales mira ahí arriba hay dos uff muérate ya bien bien, bien, bien hostia había otro más había otro más allí había otro más están ya empezando a dar un poquito de guerra también era con tiempo ¿dónde estáis disparando? que yo no los veo en el radar ahí viene uno ahí viene uno de frente fuera ahí salto uno ¿dónde te metiste? ahí estás vamos ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? qué mal qué forma de fallar ah, por ahí no hay salida por ahí no hay salida a ver no sé ay, míralo muy vale nada, sin munición bueno, estaba recargando dale vamos, venga ¿dónde estáis, feotes? según esto por aquí debería de haber vale vale, tú conmigo ¿dónde estáis? me pareció ver aquí ahora uno pasar por aquí detrás pero, ah, míralo ahí lo está ¿alguno más? ahí están disparando pero yo no los veo ahí vale tres segundos y se acaba la partida esto ya es nuestro y hay otro más ahí por detrás victoria 1115-666 y bueno en principio nada más nos vemos chavales chavales